¿Ustedes creen que la enseñanza es importante en la vida del cristiano? La enseñanza es fundamental La palabra de Dios dice que mi pueblo se perdió por falta de De conocimiento o de enseñanza o de palabra Cuando le falta a un creyente una buena enseñanza Es fácil que se pierda Pero cuando un creyente está fundamentado A él le puede venir lo que le venga pero tiene una buena enseñanza Diga gloria a Dios Y por eso no se va a perder Entonces el Señor llega a un punto crucial del sermón del monte Que es la aplicación Acuérdense que en la clase anterior estudiamos la puerta estrecha Y el camino angosto Que es muy distinto a la puerta ancha y el camino ancho ¿Verdad? Pero ahora el Señor se va a una advertencia Y el capítulo número 15 dice Guardaos de los falsos profetas Bueno También la palabra menciona en otros textos Falsos profetas Falsos apóstoles Falsos maestros Y falsos cristos Amén Repita Falsos profetas Falsos apóstoles Falsos maestros Y falsos cristos ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo utiliza Maestros falsos Para confundir? ¿Por qué el enemigo utiliza Profetas falsos? Para engañar ¿Por qué el enemigo utiliza Apóstoles falsos? Para distorsionar la verdad ¿Y por qué el enemigo utiliza Cristos falsos? Para ofrecerles Otro camino distinto a la verdad Pero hay un solo Dios verdadero Un solo Señor Un solo Salvador El único que tiene poder Y Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Vamos a ver como el Señor Aleluya Quiere que identifiquemos A la falsa enseñanza O al falso profeta Número uno ¿Cómo se distingue Un profeta falso Según Jesucristo? Ahí está ¿Cómo se distingue? Primero Son personas Que vienen Vestidos ¿Cómo qué? Como ovejas A ver de verdad Entonces Un profeta Un maestro Un apóstol O una doctrina De un Cristo falso No se presenta De ninguna manera Como diabólica No, no No va a decir Vengan a esta doctrina Que aquí Todos los que Vienen Se van al infierno No, no No, no ¿Quién va a querer Irse al infierno? O síganme a mí Porque todo lo que yo les digo Un profeta falso No dice Porque todo lo que yo les digo Es mentira Crean en mí De ninguna manera De ninguna manera Un falso profeta Nunca le va a decir Yo estoy inspirado En las fuerzas Del mal No De ninguna manera El falso profeta Tiene la característica Particular Según nuestro mismo Señor Jesucristo Que viene con una Vestimenta De Oveja Diga Amén Si lo está creyendo Y una oveja Es un animal Dócil Sencillo Que pertenece A un rebaño Inofensivo Que tiene un pastor Entonces el enemigo Se disfraza ¿Cómo qué? Como una Oveja Pero por dentro Dice que hay ¿Qué? Un lobo Rapaz Repite esa palabra ¿Cuál es la diferencia Entre una oveja Y un lobo? ¿Y el lobo? El lobo Es rapaz Un lobo ¿Verdad? Un lobo Rapaz Pero ¿Cómo un lobo Se disfraza De oveja? ¿Cómo un lobo Se disfraza De oveja? Esa es la pregunta ¿Cómo un lobo En su naturaleza De ser rapaz Se puede disfrazar De una oveja? Con algo Que se denomina ¿Qué? Engaño Hay poder En el nombre De Jesús Mire La falsedad De los profetas Hay un texto Que nos da Una claridad En Jeremías 23 13 15 Y 21 Vamos a leerlo Jeremías 23 13 Si estamos Bien atentos Al tema ¿Cuál es el tema En esta noche? Conocidos Por los frutos Entonces estamos Describiendo ¿A quién? A los falsos Profetas Falsos Maestros Falsos Apóstoles Y falsos Cristos La característica Que tienen Número uno ¿Cuál es? Que ellos No vienen Como lobos Rapaces Sino que vienen ¿Cómo? Como ovejas Hay poder En el nombre De Jesús Dice así Aleluya En los profetas De Samaria He visto ¿Qué? De Sat Tinos Léalo He visto ¿Qué? De Sat Tinos ¿Qué quiere decir De Sat Tinos? De Sat Tinos ¿Qué quiere decir La palabra De Sat Tino? Lo que dice Que Tino Que tiene Que precisión Tino Tino Quiere decir Precisión Proximidad Pero De Sat Tino Quiere decir ¿Qué? Incorrecto Impreciso Con esto Nos da la enseñanza Que la profecía O el profeta De Dios Tiene una precisión Tiene una verdad Tiene un Tino Diga Gloria a Dios Pero un profeta Que actúa mal Tiene que De Sat Tino Si está Escribiéndolo ¿Verdad? Profetizaban En nombre De qué? En nombre De Baal Continúe E hicieron Errar A mi Pueblo De Israel Entonces El profeta Falso Sabe Cómo se Distingue No sólo Porque Él está Errado Sino 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 Tiene una Capacidad Destructora Y Rapaz Que lo Hace Errar A Quién A los Demás Que dicen Si están Atentos Verdad Así se Distingue un Profeta Falso Que él Hace Errar A los Demás Ese Ese es El Ministerio Engañoso Del Diablo Con La Profecía Falsa Hay Muchas Cosas Que están Saliendo Últimamente Cosas Que parecen Risibles Cosas Que parecen Payasadas Y se Disfraza Como si Fuesen Evangelio Y la Gente Le Encanta El Circo La Parna Farnalia El El Las Cosas Locas Las Cosas Que salen Fuera De lo Común Le Encanta Sabe Porque Le Encanta Eso La Gente Porque No Conocen La Verdad Y No Quieren Conocer La Verdad Hay Poder En El Nombre De Jesús El Versículo Número Aleluya 14 Que Dice Y En Los Profetas De Jerusalén He visto Que Subraye Torpezas Que Lo Que Había Antes Cual Era La Palabra Negativa La Primera De De Satinos Ahora Dice El Señor He visto Que Tor Pe S He visto Torpezas He visto De Satinos Cometían Que Adulterios Profetas Carnales Y Andaban En Que En Mentiras Hay Poder En El Nombre De Jesús Y Fortalecían Las Manos De Los Malos Para Que Ninguno Se Convirtiese De Su Maldad Me Fueron Todos Ellos Como Sodoma Y Sus Moradores Como Gomorra Se Mucha Atención Dice Fortalecían Las Manos De Los Malos Para Que Ninguno Se Convierta De La Maldad Un Profeta Falso Un Maestro Falso Un Apóstol Falso Ve La Maldad Y En Vez De Corregirla Que Hace Fortalece Las Manos Del Que Hace La Maldad Y No Pasa Nada Tranquilo Está Todo Bien Porque Verdaderamente La Palabra Profética Más Segura Es La Biblia Pero El Don De Profecía Según Los Dones Sobrenaturales Sirve Para Exhortar Edificar Y Consolar A La Iglesia Esa 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 Función De El Don De Profecía Exhortación No Regaño No Exhortación Por La Palabra Pero Cuando Un Profeta Es Falso Ve El Pecado Y No Le Pasa Nada Y Él Empieza A Decir Todos Somos Débiles Todos Tenemos Fallas A Todos Nos Pasa Eso Y En Vez De Corregir Lo Vemos Siendo Que Congraciándose Pero Los Profetas Verdaderos Aleluya No Tenían Esa Acción Un Día El Profeta Samuel Vino El Rey De Amalek Haciéndose El Gracioso Y El Profeta Sacó La Espada Y Lo Hizo Pedazos Porque Amalek Representa La Concupiscencia Que Se Levanta Contra El Pueblo De Dios Entonces El Verdadero Hombre Y Mujer De Dios Que Vive En La Verdad No Fortalece Los Brazos De Quien Está En Pecado Sino Que Los Corrige Hay Poder En El Nombre De Jesús Versículo Número 15 Por Leamos Así Ha Dicho Jehová De Los Ejéritos Contra Aquellos Profetas Y Aquí Yo Les Hago Comer Ajenjos Que Es Ajenjo Usted Sabe Lo Que Es Ajenjo Si Es Una Hierba Que Amarga Cuando Cuando Alguien Antiguamente No Se Si Ahora Padecía Algunos Problemas Intestinales O De Parásitos Que Le Daban Ajenjo Aleluya Y Tomaba Eso Y A las Buenas O A las Malas Se Sanaba Por Lo Amargo Entonces La Biblia Dice Que Un Profeta Falso Va A Tener Que Comer Que Ajenjo Y Les Haré Beber Agua De Hiel Porque De Los Profetas De Jerusalén Surraye Salió La Hipocresía Sobre Toda La Tierra Surraye La Palabra Hipocresía ¿Cuál Era La Primera Palabra Desatino La Segunda Torpeza La Tercera Hipocresía Tres Palabras Repita Desatino Torpeza Hipocresía Dios Dice Que Un Profeta Falso Tiene Que Desatino Torpeza Hipocresía Y Que Lamentablemente Con Su Desatino Torpeza E Hipocresía Se Disfraza Como Que Como Una Oveja Y La Gente Lo Sigue Y Cuando Alguien Es Desatinado Los Que Lo Siguen Lógicamente Hacen Desatinos Cuando Alguien Actúa Con Torpeza En La Enseñanza Los Que Lo Siguen Persisten En Esa Misma Torpeza Y Los Que Aleluya Cual Cual Es La Otra Los Profetas Que Que Actúan Con Hipocresía Cuando Alguien Actúa En Hipocresía Los Que Lo Persiguen Serán De La Misma Manera Vamos A leer El Versículo 21 Aleluya Diga Gloria A Dios Hay Poder En El Nombre De Jesús Dice Leal No Envié Yo Aquellos Profetas Pero Ellos Corrían Yo No Les Hablé Mas Ellos Profetizaban Hay Poder En Jesús Sabe Por Que Esta Frase Es Importante Porque En Este Tiempo Hay Muchas Personas Que Dice Dios Me Hablo Se Escuchado Usted Dios Me Hablo Dice Un Alguien Me Dijo A Mi Siendo Jovencito Yo Recién Empezaba A Servir A Dios Y Vino Una Joven Que Tenía Como Esos Aires De Profeta Aleluya Dios Me Hablo Hermano Le Dije Bueno Hermana Que Usted Va A Ser Mi Esposo Ay Dios Bendito Imagínense Yo Tenía 17 Años Aleluya Dije No Hermano Que Aleluya Porque La Gente A Ves Quiere Que Dios Le Hable Lo Que Él Quiere Oír Dios Quiere Que La Gente Quiere Que Dios Le Hable Las Los Anhelos De Él O De Ella Sus Deseos Quiere Que Dios Le Hable Lo Que Él Quiere Pero Dios No Le Habla Aleluya Para Satisfacer Caprichos Ni Necesidades Concupiscentes Ni Anhelos De La Carne Dios Le Habla Lo Que Él Quiere Hablar Y Muchas Veces Dios Nos Habla Cosas Que No Las Comprendemos Al Inicio Ni Las Aceptamos Al Inicio Pero Después Entendemos Que Cuando Dios Habla Es Una Verdad Maravillosa Y Bendita Podemos Darle Aplausos Al Rey Aleluya Diga Gloria Al Nombre Del Señor Vamos Volvamos A La Palabra Del Señor Aleluya Versículo Dieciséis De San Mateo Siete Que Linda Esta Enseñanza A Cuanto Les Gusta Aprender La Palabra Y A Los Que Están Siguiendo Esta Transmisión También Les Enviamos Un Abrazo Muy Grande Y Pueden Decir Amén En El Chat Y Decir Aleluya Escribir Y Contagiar De Gozo A Los Que Siguen Esta Transmisión Vamos A Leer El Versículo Dieciséis San Mateo San Mateo Siete Aleluya San Mateo Siete Dieciséis Hermano San Mateo Siete Dieciséis Dice Por Sus Frutos Los Conoceréis Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos O Higos De Los Abrojos Bueno Entonces El Señor Ahora Utiliza Un Ejemplo Muy Especial Él Dice Pueden Haber Profetas Pueden Haber Maestros Y Apóstoles Pero Dijo Jesucristo Les voy a dar Una indicación Ustedes pueden Encontrarse Dijo Jesús Con Personas Que Les Impresionen Que Hablen Que Digan Muchas Cosas Bonitas Llamativas Pero Pero Si Les voy A Recomendar Algo Dijo Jesús Les Dijo Presten Mucha Atención Por Sus Frutos Los Conoceréis Diga Gloria a Dios O sea Que Si Usted Quiere Conocer A Una Persona Es A Través De Que De Sus Ojos De Su Nariz Aleluya De Su Color De Piel De Su Estatura No No Al Contrario Dios Le dijo Al Profeta No Mires A Su Parecer Ni A Lo Grande De Su Estatura Porque Yo Lo Desecho Pero El Señor Dijo Si Quieres Conocer Un Verdadero Maestro Profeta Apóstol O Verdadera Doctrina Tienes Que Irte A Conocerlo Por Los Frutos Y Utiliza Esta Pregunta Acaso Se Cosecha Uvas De Los Espinos Se Cosechan Uvas De Los Espinos No Por Que No A ver Responda Por Que No Por Que No Puedo Irme A Cosechar Unas Uvas De Una Planta De Una Mata O De Una Rama De Espinos Por Que No Aleluya Verdad Por Que Razón Por Que Razón Un Espino No Puede Dar Una Uva Deme Una Explicación Ya No Tan Espiritual Si No Más Más Verdad Aleluya Aleluya Sabe Por Que Porque Está Bien Lo Que Ustedes Están Respondiendo Porque Toda Planta Toda Planta Tiene Una Semilla Y Cuando Usted Siembra Una Semilla De La Vid Eso Empieza Crecer Y Pasa Un Proceso De Fotosíntesis Y Viene Una Raíz De Donde Extraen Minerales De La Tierra Y Viene La Sabia Que Se Mueve Por Dentro De Toda La Planta Y Vienen Las Flores Y Después Empieza A Dar El Fruto Y Si Usted Sembró Una Semilla De Uva Es Imposible Que De Esa Semilla De Uva Salgan Espinos No Es imposible Que de Una Semilla De Uva Salga Una Rosa Roja No Es Imposible Que Que de Una Semilla De Maíz Salga Una Hermosa Sandía Es Imposible Entonces El Señor Que es Lo Que Está Diciendo Aleluya Si Tú Tienes Un Espino No Vas A Cosechar Uva Y Si Tienes Abrojos Que Son Los Abrojos Eso Como Una Pelucita Que Usted Va Caminando Y Se Le Van Pegando Los Abrojos Verdad Los Abrojos Será Que Usted De Los Abrojos Va A Decir Me Voy A Comer Un Higo No Imposible Entonces Sabe Que Lo Que Está Diciendo El Señor Aleluya Que El Profeta El Apóstol El Maestro Y La Doctrina Verdadera La Semilla Es El Señor Jesucristo Lo Que Está Sembrado En El Corazón Suyo Y En El Mío Es El Señor Jesucristo Y Él Es Santo Él Es Puro Él Es Limpio Él Es Maravilloso Y Él Es Eterno Y Lo Que Sale De Él No Es Espinos Ni Abrojos Él Es La Vida Verdadera Alabanza 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 Hay Poder En El Nombre Del Señor Aleluya Mire lo que dice El apóstol Pablo En Hechos 20 29 Acerca De Este Tema Que Linda Es La Palabra Del Señor Dice Hechos 20 29 Porque Yo Sé Que Después Léalo De Mi Partida Lea Conmigo Otra Vez Porque Yo Sé Que Después De Mi Partida Entrarán En Medio De Vosotros Que Lobos Rapaces Que No Perdonarán Al Rebaño Y De Vosotros Mismos Se Levantarán Hombres Que Hablen Cosas Perversas Para Arrastrar Tras Tras A Los Dis Dis Pulos O sea Que Los Lobos Rapaces Vienen De Otra Parte Según Este Texto No De Donde Vienen Hay Poder En El Nombre De Jesús Esto Dice La Biblia Si Verdad Hay Inmenso Poder En El Nombre De Jesús Por Eso Es Que Decían En La Última Cena Cuando Jesús Dijo Uno De Los Que Está Aquí Me Va A Traicionar Seré Yo Seré Yo Seré Yo No Usted No Tenga Miedo Cuidado Usted Va Decir Seré Yo Seré Yo No Usted Es Un Hombre Salvo Una Mujer Salva No No Tenga Miedo No Tenga Miedo Un Día Estaba Predicando Yo Esto Y Un Hermano Me Dijo Pastor Y Que Tal Que Yo Sea Destinado Para Ser Un Lobo Rapaz No Señor No 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 Usted Está Destinado Hermano Y Hermana Para Salvación No Para Condenación Para Salvación Pero Si se dedica A orar A ayunar A leer La Biblia A alabar A Dios A no tener Rencor A no tener Celos Pleitos Ni envidia A no andar Con Cosas Carnales Ustedes Preocúpese Que Siempre Será Una Oveja Humilde En el Rebaño Del Señor Pero Si le Empieza A poner Pero A esto Pero A lo Otro Pero Aquello Que No le Agrada Esto Que No le Agrada Lo Otro Que No le Me gusta Aquello Está En posibilidad De hacerse un lobo Pero hay poder En el nombre Del Señor Porque Jesucristo Nos Cambio La Vida Para Siempre Adore 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 El Señor Hablando Del Mismo Tema En San Mateo 12 32 Al 36 Nos Dice Lo Siguiente Cuanto Le Dan Gloria A Dios Dice A cualquiera Que Dijere Alguna Palabra Aleluya Que Dice Contra El Hijo Del Hombre Que Dice Le Será Perdonado Pero Al Que Hable Contra El Espíritu Santo No Le Será Perdonado Ni En Este Siglo Ni En El Venidero Por Por eso Hay que Tener Mucho Cuidado Contra El Espíritu Santo No Hacer Bromas De Cuando Alguien Recibe El Espíritu Santo Hay Algunos Jóvenes Que Se Ríen Que Se Broman Que Se Burlan No Porque Eso Es Algo De Dios Y Peor Hablar Decir Esa Hermana Lo Que Tien Es Un Espíritu Malo Hay Que Tener Cuidado Porque Puede Empezar A Hablar Contra El Espíritu Santo Y Que Dice Aleluya Siguiente Por Favor En El Nombre De Jesús Dice Así O Haced El Árbol Bueno Y Su Fruto Bueno Conmigo O Haced El Árbol Malo Y Su Fruto Malo Porque Por El Fruto Se Conoce El Árbol Continúe Gloria a Dios Generación De Víbora Como Podéis Hablar Lo Bueno Siendo Malos Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Diga Gloria a Dios Si Usted Está Lleno De Amor En Su Corazón Que Palabra Diría Te Odio De Ninguna Manera Una Persona Que Está Llena De Amor No Puede Decir Te Odio Una Persona Que Está Lleno Del Bendito No Le Puede Estar Diciendo Eres Un Maldito No 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 Hay Relación Que Dicen Ustedes Una Persona Que Está Llena De Amor Porque El Fruto Del Espíritu Es Que Amor Gozo Y Paz Hacia Dios Según Galatas 5 22 Amor Gozo Y Paz Siento Un Amor A Dios Amo A Dios Amo Alabarle A Él Amo Estar En La Iglesia Ustedes Hoy Aleluya Estaba Un Clima Para No Salir Ni Sacar La Nariz De La Casa Pero Se Vinieron ¿Por Que? Porque Aman A Dios Uno Le Alaba Al Señor Porque Lo Ama Amo A Dios Con Todo Mi Corazón El Fruto Del Espíritu Es Que Amor Que Más Gozo Gozo Este Gozo Que Yo Siento En Mi Alma Solo Cristo Me Lo Pudo Dar Goz Amonos Y Alegrémonos Demos La Gloria A Aquel Que Nos Salvo Regocíjate Y Canta O Moradora De Sion Porque Grandes En Medio De Ti El Santo De Israel El Gozo Es Más Que La Alegría Hay Poder En El Nombre Del Señor Paciencia Bondad Y Benignidad Repita Conmigo Paciencia Bondad Y Benignidad Para Para Con Quien Para Con El Prójimo Verdad Ese es El Fruto Eso Es De Dios Usted No Diga No Es Que Mi Abuelita Era Impaciente Su Abuelita Pueda Ser Impaciente Pero Usted Que Es Cristiano Ya Es Que Paciente Que Todos Somos Mal Genio Toda Su Familia Puede Tener El Peor Genio Del Mundo Pero Usted En Cristo Ya Es Otra Persona Si o No Un Hermano Me Dijo Una Casi Pastor Es Que Usted No Sabe Que Nosotros Los El Apellido De Nosotros Somos Fosforitos Somos Así Ningún Somos Así Fuimos Así Y Dice No Es Que Usted No Conoce La Gente De Este Pueblo La Gente De Usted Ya No Es Así Usted Es Nueva Criatura Yo No Sé Por Que La Gente A Ve Se Recuerda Tanto De Dónde Son Ah Es Que Los De Aquí Somos Así Ah Es Que La Gente De Este País Es Así Ah Que La Gente Esta Ciudad Ese Es Un Cuento Del Que Vive En La Carne Ahora Ya Estamos En El Reino De Los Cielos Usted No Va Entrar Al Cielo Por La Cédula Sino Por La Sangre Del Cordero Que El Señor Lo Lavó A Usted Y A 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 Cuanto Se Gozan Con La Palabra En Esta Noche El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Y Las Tres Últimas Fe Mansedumbre Y Templanza Aleluya Eso es con Uno mismo La fe Para Creer En El Señor La Mansedumbre Para Ser Mansito Aleluya Y La Templanza Para Que No Me Lleven De La Nariz De Aquí Para Acá Aleluya Eso es Dominio Propio Eso es Carácter Que Le Invitan A Tomar Lo Invitan A Bailar Lo Invitan No 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 Tomo Porque Es que Estoy Refriado Porque Eso es No tener Templanza Usted Diga No Yo soy Cristiano Bautizado En el Nombre De Jesús Diga Yo Tomé Mucho En el Mundo Ahora Ya Le Vivo Para El Señor Pero Algunos Andan Por Ahí Que Templanza Dice Vamos Al Baile Le Dice La Compañera De Trabajo No No Es que Tengo Que Hacer Un Trabajo En Casa No Puedo Como Un Cristiano Va Hablar De Esa Manera Tiene Que Si Compañera Yo Soy Salvo Cristo Me Salvo Tengo Tengo Una Nueva Criatura Soy Un Nuevo Hombre Pero Hay Hermanos Que Son Timoratos Temerosos Nadie Sabe Que Eres Un Cristiano En El Trabajo En El Estudio Entonces Por Eso Hasta Se Burlan De Los Cristianos Y Tu Jaja Riéndote No Pero Un Cristiano Que Sabe Lo Que Es Tiene Que Temblanza Diga Gloria A Dios Y Hay Hermanos Que Parecen Que Son Muy Calladitos Pero Son Firmes En La Fe Cuantos Alaban Al Rey De Gloria Con Todo El Corazón Entonces Aquí La Palabra Del Señor Dice Lo Siguiente Vamos Entonces Estamos En El 34 Vamos Al 35 Y 36 De San Mateo El Hombre Bueno Leamos Juntos El Hombre Bueno Del Buen Tesoro Del Corazón Saca Buenas Cosas Que Lindo Y El Hombre Malo Del Mal Tesoro Saca Malas Cosas Siguiente Mas Yo Os Digo Que De Toda Palabra Ociosa Que Hablen Los Hombres De Ella Darán Cuenta En El Día Del Juicio Entonces Que Estamos Diciendo Con Esto Que Se Requiere Conocer Bien Que Un Hombre Bueno Saca De Su Corazón Buenas Cosas Usted Se Ha En Contrado En El Camino De Dios Hermanos De Buen Corazón Por Supuesto Si Ha Encontrado Hermanas De Buen Corazón Si O No Y Le Da Alegría Si O No Le Da Alegría Hablar Con Él Hablar Con Ella Que Lindo Como Habla Me Anima En Las Cosas De Dios Pero Hay Hermanos Que En Algún Momento De Su Vida Cristiana Tienen Dificultades Enojos Resentimientos Problemas Como Nos Pasa A Todos Pero El Hermano De Buen Corazón Le Dice Tranquilo Ya Vamos A Salir Adelante No Se Preocupe El Señor La Va A Perdonar No Haga Caso No Se Desanime Pero Pero El Que Tiene El Corazón Malo Dice Ah Verdad Y Le Empieza A Dar Y Le Empieza A Escuchar Y Le Empieza Y Le Empieza Y Le Empieza Pero El De Buen Corazón Dice No Esa No Esa Es la Senda Hay Una Senda Nueva Y Distinta Diga Gloria Al Nombre Del Señor Diga Gloria Al Nombre Del Señor Nos Dice El Apóstol Pablo A Timoteo En Segunda De Timoteo Dos Quince Hay Poder En El Nombre De Jesús Léalo Procura Con Diligencia Segunda De Timoteo Dos Quince Procura Con Diligencia Leamos Presentarte A Dios Como Aprobado Dígalo Otra Vez Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Que Usa Bien Que La Palabra De Verdad Ese Es El Verdadero Profeta El Verdadero Pastor El Verdadero Líder Local De La Iglesia El Verdadero Evangelista Usa Bien La Palabra De Verdad Diga Amén Si usted Lo Cree Y mire Lo Que Dice Versículo Que Estamos Mis Dice Más Ese Más Equivale A Pero Dice Pero Evita Profanas Y Y Vanas Palabrerías Repita Evita Profanas Y Vanas Palabrerías Que Quiere Decir Profanas Que Quiere Decir La Palabra Profano Profanar Cuando Dicen Profanaron Una Tumba Que Que Hacen La Saquearon Y Sacaron Eso Es Profanar Profanar Quiere Decir Trastocar Profanar Quiere Decir Alterar Profanar Quiere Decir Quitarle Lo Seguro Darle Otro Sentido Afectar Eso Es Profanar Por eso Dice La Biblia Evita Profanas Y Vanas Palabrerías El Señor Evita El Verdadero Hombre Y Mujer De Dios Evita Las Vanas Palabrerías Diga Gloria Dios Porque Una Persona Que Este Llena De Vanas Palabrerías Conducirán Más Y Más A Que A La Impiedad Y Su Palabra Carcomera Como Gangrena Que Es La Gangrena Y Una Que Una Irritación Una Enfermedad Cutánea Que Carcomera Que Es Carcomera Que Lo Va Comiendo La Falsa Enseñanza La Falsa Doctrina El Falso Maestro El Falso Pastor El Falso Líder Que Tiene Palabras Vanas Y Le Da Al Otro Lo Va Que Carcomiendo 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 Ahora Que Por Las Virtualidad Usted Puede Escuchar Mire Como Ahora La Usted Los Que Aquí Conocen Algo De Estas Plataformas Para Escuchar Música Usted Sabe Que Es Spotify Verdad Allí Usted Coloca La Música Y Le Sale Música Aleatoria Música Aleatoria Que Quiere decir La Música Aleatoria Que Se Van Combinando Canciones De Manera Aleatoria Porque La Misma Inteligencia Artificial Le Va Acomodando Y Yo Estaba Escuchando Música Música De Oración Y Puse Un Cantante Reconocido De Nuestra Iglesia Y Después Me Puso Otro Tema Y Después Me Puso Otro Tema Y Cuando Yo Estaba Orando Iba En El Quinto O Sexto Tema Me Ponen Aleatoriamente María Santísima Salvadora Tú Que Eres La Que Intercedes Por Nosotros Yo Dije Que Es Lo Que Estoy Escuchando Que Es Lo Que Estoy Escuchando Quien Intercede Por Mí Alelu Y Estaba Orando Ale Entonces Que Es Lo Que Le Quiero Decir A Veces Así Son Las Cosas La Gente Se Pone Escuchar Dicen No Escucha Ese Hermano Que Da Consejos Tan Lindos Escucha Esa Mujer Y De Mane Si Usted No Tiene No Tiene Claridad Ahí En Esos Consejos Lindos Le Empiezan A Colocar Cosas Como Como Que Le Dice Mira En Este Tiempo Dios No Necesita Esto No Quiere Esto No Quiere Lo Otro No Quiere Tus Ofrendas No Quiere Esto Ahora No Y Empieza A Decir Esto Y El Hermano Dice Y Empieza A Decir Estoy Contra La Sana Doctrina Y Lo Empieza A Escuchar Y El Hermano Que Es Indocto Después Empieza A Repetir Lo Que Escuchó Por Allá Y El Tema Es Que No Le Viene A Hablar Al Pastor Ni Le Viene A Preguntar Hermano Pastor Mire Lo Que Escuche Sino Que Se Encuentra Por Ahí Con Otro Que No Estudia La Biblia Dice Mire Hermano Le Voy A Explicar Le Voy Un Día Yo Encontré En Una Iglesia Que Pastoreaba A Un Hombre Muy Parlanchín De Poca Oración Pero Parlanchín Tenía Como A Cinco Hermanos Alrededor Y Yo Desde Mi Vehículo Lo Estaba Viendo Que Gesticulaba Movía Las Manos Movía Y Los Otros Y Como La Noche Ya Caía Yo Me Acerqué Como Haciéndome El Que No Me Acercaba Y Me Acerqué Y Me Puse Detrás De Uno Que Era Alto Y Robusto Y No Me Vio Y Verdad Y Él Decía Como Les Iba Diciendo En Este Tiempo Ya No Es Necesario Estudiar La Biblia Porque Ahora Hay Otros Libros Que Nos Dan Más Sabiduría Y Como Les Iba Diciendo Ya No Es Necesario Congregarse Como Les Iba Diciendo No Es Necesario Pertenecer A Una Organización Y Ellos Y Yo Le Dije Como Es Que Les Ibas Diciendo Ay Pastor De La Iglesia Yo Le Digo A ver Repita Todo Y Yo Le Dije A ver Que Les Dijo Y No Pastor No Pasa Nada Y Ya Se Iban A No Que No Se Vaya Nadie A Ver Que Es Lo Que Andaba Diciendo Este Y Empezó A Decir Todas Las Cosas ¿Sabe Por Que Porque Hay Personas Que A Veces Se Dan De Maestros En La Misma Iglesia Le Llaman Y Dicen Venga Yo Te Explico Yo Te Explico Las Cosas El Pastor Está Muy Ocupado No 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 Yo Te Explico Y Le Empiezan Bla 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 Y El Otro Dice A A Dicen Maestro Que Sabio Que So Y A Veces Tienen Una Y Se Dan De Maestros Por Eso Hay Que Tener Mucho Cuidado Con La Enseñanza De La Palabra Cuantos Declaran Que Hay Poder En El Nombre De Jesús Diga Que Hay Poder En El Nombre De Jesús Porque Dice Dice La Palabra Carcomera Como Que Como Gangrena De Los Cuales Son Dos Hermanitos Habían Allí Como Se Llamaban Estos Hermanos Imeneo Y Fileto Hasta Los Nombres Eran Feos Verdad Imeneo Y Fileto Hay Poder En El Nombre De Jesús Y Que Dice El Siguiente Versículo Que Es Léalo Con Fe Aleluya Que Se Desviaron De La Verdad Imeneo Y Fileto Tuvieron La Verdad Si O No La Tuvieron Si O No Si La Tuvieron Pero Cuál Fue El Problema Se Desviaron Estaban En La Verdad Pero Se Desviaron De La Verdad Por Falta De Enseñanza Por Eso Por Eso Dice Que Los Lobos En el Versículo Anterior No Venían De Afuera Sino Que Se Levantarán De Ahí Mismo Pero Diga Y Poder En Jesús Aleluya Dice Que Se Desviaron De La Verdad Y Que Enseñaban Ellos Diciendo Que La Resurrección Ya Se Efectu Y Trastornan La Fe De Que De Algunos O Sea Que La Fe De Algunos Las Empiezan A Cambiar A Trastornar La Fe De Algunos Que Quiere decir Trastornar Perturbar La Fe Hay Poder En el Nombre De Jesús Jesús En la Parte Final De San Mateo 7 Cuantos Estamos Muy Contentos Por Esta Palabra Diga Gloria Al Nombre Del Señor Dice El Versículo De San Mateo 7 18 No Puede El Buen Árbol Dar Malos Frutos Ni El Árbol Malo Dar Buenos Frutos Todo Árbol Lea conmigo Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En Donde En El Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conocer Verdad Que Lo Que Hace Con Un Árbol Que No Da Buen Fruto Es Que Es Es Cortado Y Echado En El Fuego Pero Hay Una Palabra Que Le Voy A Dar A Usted Que Que Le Va A Legrar Mucho Es Una Palabra Muy Hermosa Que Está En El Libro De San Juan Es Muy Linda Esta Palabra Usted La Ha Leído Pero Deme Dos Minutos Y Le Explico San Juan 15 Oh Aleluya Oh Aleluya Si Lo Tiene Oh Aleluya Que Dice En El Nombre De Jesús Dice Así Yo Soy La Vid Verdadera Y Mi Padre Es El Labrador Está Utilizando El Mismo Término De Fruto Dice Yo Soy La Vid Verdadera Y Mi Padre Es El Labrador Está Diciendo Yo Soy La Verdadera Vid Yo Soy El Verdadero Fruto Alábele Al Rey Todo Pámpano Oh Que En Mi No Lleva Fruto Que Dice Lo Quitará Y Todo Aquel Que Lleva Fruto Lo Limpiará Para Que Lleve Más Fruto Alabanzas Yo No Quiero Ser Cortado Yo Quiero Ser Limpiado Dígalo Yo No Quiero Ser Cortado Yo Quiero Ser Limpio Limpio Yo No Quiero No Dar Fruto Yo Quiero Dar Más Fruto Yo Quiero Dar Más Fruto Que Dice En El Nombre De Jesús Aleluya Chavos Otros Estáis Limpios Por La Palabra Que Os He Hablado Permaneced En Mi Lea Conmigo Y Yo En Vosotros Como El Pámpano No Puede Llevar Fruto Por Si Mismo Si No Permanece En La Vid Así Tampoco Vosotros Si No Permaneceis En Mi Hay Poder En El Nombre De Jesús Yo Soy La Vid Vosotros Los Pámpanos El Que Permanece En Mi Y Yo En El Este Lleva Mucho Fruto Porque Separados De Mi Nada Podéis Hacer Aleluya Hay mucha Gente Que Dice Es que Ustedes Todo Es Dios 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 Todo Es Jesús Todo 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 Un Día Alguien Me Dijo Como Que Ustedes No Pueden Hacer Nada Sin La Ayuda De Su Jesús Y Él Me Dijo Increpándome Y Yo Le Dije Eso Si Has Dicho Con Verdad Nosotros No Podemos Hacer Nada Sin Él No Podemos Hacer Nada Sin Él No Podemos Hacer Nada Sin Él Hoy A la Mañana Estudiamos Con Los Pastores Que Cuando La Nube Descendía En El Tabernáculo El Pueblo Se Quedaba Ahí Y Cuando La Nube Se Apartaba Ellos Caminaban Lo Podían Hacer Pero Cuando La Nube Descendía Nadie Se Movía Y Dice El Texto Que Si La Nube Pasaba Un Día No Se Movían Dos Días No Se Movían Treinta Días No Se Movían Y Hasta Un Año Y No Se Movían Porque Estaba La Presencia De Dios La Presencia De Dios Es La Que Le Ha Dado A La Iglesia Que Haya Pastores Maestros Y Evangelistas Que Den Fruto Yo Tuve Pastores Con una Escolaridad Muy Básica Pero Llenos De Una Sabiduría Muy Profunda Y Y La Iglesia Y Hermanos Mire Hay Una Riqueza En La Iglesia Hay Una Riqueza Espiritual Hay Hermanos Aleluya Que Nosotros Estamos Aquí Hablando Pero Yo Estoy Seguro Que Esta Palabra La Está Escuchando Alguien Que Ni Si Quiera Yo Lo Conozco Pero Él O Ella Está Orando A Mi Favor Todos Los Días Para Poder Enseñar La Palabra Para Poder Persistir En Esta Palabra Usted Tiene Que Orar Por Su Pastor Por El Hermano El Líder El Colaborador Para Que El Mensaje No Se Desvíe Para Que No Desviemos El Mensaje Para Que No Lo Cambiemos El Mensaje Para Que El Mensaje Sea Inalterable Para Que El Mensaje Sea El Mismo De Ayer De Hoy Y Por Los Siglos Para Que Nuestra Palabra Que Hablamos Tenga El Mismo Peso La Misma Autoridad Para Que En Los Púlpitos Haya Hombres Y Mujeres Llenos De Unción Que Hablen De Acuerdo A La Palabra De Dios Y Que Haya Una Iglesia Que Disierna Y Diga Eso Es La Verdad Esa Es La Palabra De Dios Y La Recibo Y La Y La Vivo Y La Siento Y La Difundo Que Pasaría De La Vida Suya Y De La Vida Mía Si No Tendríamos Alguien Que Nos Enseñe Adórelo 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 Alabanzas Alabanzas Alguien Alguien Que Nos Corrija Alguien Que Nos Alimente Alguien Que Nos Aleccione Alguien Que Nos Diga Lo Que Estás Haciendo Está Bien O Está Mal Lo Que Estás Haciendo Pero A veces El Cristiano Del Siglo 21 No Quiere Corrección No Quiere Dirección No Quiere Que Le Digan Que Se Equivocó Quiere Que Lo Aplaudan Quiere Que Lo Felicite Quiere Que Pero Aquí El Más Grande De Todos Es Solo Él Él Es Santo Y Perfecto Y Si Nos Equivocamos Debemos Enmendar Nuestros Errores Nuestras Faltas Y Decirle Yo Quiero Ser Como Tú Eres Señor Quiere Adorarle A Dios Por Esta Sana Doctrina Póngase De Pie A La Baza La Baza Cuantos Quieren Adorarle Al Señor No Le Venga A Pedir Nada El Que Quiera Venir Le Adorar Por Lo Que Por Lo Que Usted Ha Recibido Venga Venga Y Dígale Señor Yo Te Quiero Adorar Porque Estoy En Tu Iglesia Yo Te Quiero Adorar Porque Tú Me Has Dado La Doctrina Verdadera Yo Te Quiero Adorar Porque Tengo Alguien Que Me Enseña Que Me Corrige Que Me Enseña Oh Que Predica Este Evangelio Señor Dos Alabanzas Yo Te Quiero Adorar Porque Estoy En Esta Iglesia Que Cree En Un Señor En Una Fe En Un Bautismo En Un Dios Y Padre De Todos El Cual Es Sobre Todos Por Todos Y En Todos Yo Te Quiero Adorar Señor Porque En Esta Iglesia Se Sigue Amando A Dios Y Viviendo La Santidad En El Temor De Dios Yo Te Quiero Adorar Por Los Ministros De Tu Iglesia Que Son Aleluya Sabios Prudentes Temerosos Disciplinados Correctos Por Las Esposas De Los Siervos Por Los Diáconos De Los Congregaciones Por Los Músicos De Nuestra Iglesia Porque Hay Una Iglesia Que Es Linda Y Hermosa Disciplinada Una Iglesia Profunda En La Palabra Una Iglesia Que Ama A Dios Una Iglesia Que Sabe Que El Molde Viene Del Cielo Una Iglesia Que Te Adora Apláudalo 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 Alabanzas Alabanzas La Iglesia Del Señor El Molde Viene Del Cielo Los Maestros De La Iglesia No Son Inventados Por Inteligencia Artificial Los Mensajes De Los Predicadores Del Nombre No Son Sacados De La Exégesis Pagana Los Predicadores Ungidos Matizan Los Mensajes Con El Quebrantamiento Con La Humillación Con Haber Visto Al Dios Todopoderoso Que Que Apláudalo 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 Gracias por ver el video.